Música Ah, puta Ay, 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 su puta madre No, necesito Necesito salirme del modo Deadpool Porque no voy a poder ver bien esa mierda Perdón, perdón, quiero ver cada Puto detalle, así que Lo siento, pero voy a pasar a modo normal ahora Solo me quito esta madre Es hoy, es hoy, miramos esa mierda Estoy muy emocionado, pero tengo dos opciones Aquí, ver la versión De la página de Ryan Reynolds O la de Marvel Básicamente era mi mierda, así que miramos la de Puta, ¿por qué tiene pelo? Ay, Dios ¿Qué le pasa al internet? Dios Tres días después Ah, él es el Peter ¿Qué va a estar ahí? Hola, ABT Hey, le quitaron Tenía peluca Era peluca Por eso dije, puta ¿Por qué tiene pelo? ¿Y si quién chingados es? Yo, me hubiera un problema ¿Qué no? No, 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 no... es about to change forever I'm the Messiah I am Marvel Jesus A la verga 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 Is he king his? Wolverine Wolverine A la verga Wolverine Don't just stand there You ape Give me a hand up A la verga Thank you very much Me mojé Mierda Bueno la verdad es que fue muy poquita información Pero creo que va a ser mejor así Porque así cuando se estrena la película No nos van a no nos van a spoilear tanto Puta si estoy emocionado por esta mierda Valió la pena la espera O sea no puedo esperar a Julio Para que ver Contrólate, contrólate, contrólate Respira, respira, respira Estoy muy emocionado mucha Esta mierda La he estado esperando Literalmente Por años Y no sé Esta es mi sincera reacción Al teaser Trailer O como mierda se le diga De Deadpool 3 Ah puta Ya quiero ver esa mierda En serio Puta madre No, no, no Es que ahorita estoy Estoy muy emocionado No puedo ser objetivo Perdón Solo lo poco que logré captar A lo que más me distrajo Fue que usaba peluca No sé por qué chingado Y asumo que Vanessa estaba ahí Porque pues la salvó En la película anterior Solo Hay que esperar a ver Va a salir en el video No te estoy editando No tengo cabeza yo para analizar ahorita Toda esta mierda Solo sé que Me mojé En fin Gracias por ver esta mierda Ya saben Suscribirse Darle like Compartan Toda esa mierda Y nos miramos en la próxima ¡Gracias!